Este es un sistema urbano de infraestructura verde, el cual recibe las aguas de escorrentía. En esta zona aledaña podemos ver este sumidero, básicamente como si fuera una pila, en donde el agua cae a esta zona con vegetación. Vemos que hay unas flores que han crecido en esta zona. Aquí podemos ver uno de los canales de drenaje, que es en el cual llegan estas aguas de escorrentía a esta zona. Podemos ver las rejillas aquí y este sistema de infraestructura verde, urbano. Aquí podemos ver la vegetación que ha crecido en este sistema. La profundidad de este sistema de infraestructura verde es de aproximadamente 2 metros. Acá de este lado podemos ver otra de las rejillas, la cual tiene como función retener los sólidos. Y posteriormente aquí se aprecia esta canalización, ante la cual el agua es distribuida en este sistema de infraestructura verde, urbano, adyacente a una vialidad en la ciudad de Osnabruc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!